El 14 de enero comenzó a regir la banda horaria Elige Vivir Sano, que permite realizar actividad física a la población entre las 7 y 8.30 de la mañana. La medida se aplica en comunas que están en fase 1, como Portomoni, localidades donde rige la fase 2. En el caso de la capital regional, esta oportunidad ha sido bien aprovechada por los deportistas, por lo que la Municipalidad decidió reforzar la vigilancia preventiva para el cuidado de las personas. Y bueno, como Municipalidad, conjuntamente con Seguridad Ciudadana, estamos en los puntos PIC, donde se hacen deportes durante la mañana, que es el sector Bosque Mar y el sector de Peyuco. Bueno, invitar a la gente que haga deporte en este horario, que vuelvo a reiterar que es de las 7 a 8.30. Poder abarcar algunos sectores donde la gente hoy día está haciendo deporte continuamente durante la mañana y poder entregar una sensación de seguridad a estos deportistas que día a día están entre ese horario permitido por ley para poder generar el deporte que tanta gente necesita hoy en día para poder desestresarse un poco. Bosque Mar, Balneario Peyuco, Costanera, Juan Solís Manfredini y Avenida Austral son algunos de los sitios elegidos por las y los deportistas por su tranquilidad y amplio espacio para hacer actividades físicas. En relación con el horario, los usuarios de la Franja opinan que sería bueno extender un poco más el permiso. Yo creo que debería ser por lo menos hasta las 9. De 7 a 9 está bien, porque igual hay gente que, no sé, porque trabaja de noche y quiere levantarse un poquito más temprano y ejercita igual, entonces hasta las 9 yo creo que estaría bien. Encuentro que de 7 a 8 y media igual no es como para toda la gente que anda caminando y trotando y haciendo sus ejercicios, no, encuentro que es poco. Pero peor es nada, entre hacer y no hacer. La comunidad aplaude el apoyo que otorga la Municipalidad de Portomón para el resguardo de la gente y así velar que se cumplan las medidas sanitarias. Bueno, yo he visto que anda harto vehículo de paz ciudadana y bueno, yo encuentro que está bien, está bien por lo que he visto. De acuerdo con la resolución exenta número 43 publicada en el Diario Oficial, está autorizado el no uso de mascarilla a las personas que se encuentren realizando actividad física o ejercicios al aire libre, cumpliendo las medidas de distanciamiento establecidas y que en estos casos es de 5 metros por persona. Si el deportista se detiene a descansar o hacer otra cosa, deberá hacer uso de la mascarilla. Gracias. Gracias. Gracias.